En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El subprocurador de justicia de Zamora, Raúl Miranda Valencia, confirmó la muerte de cinco jornaleros que laboraban en los campos agrícolas de Yurecuaro, Michoacán. Son jornaleros, jornaleros del campo. Ya están identificados los cuerpos de cinco hombres que fueron hallados la mañana de este martes en el tramo carretero La Piedad, El Salto. Son cinco personas, el primero de ellos de nombre Gilberto Hurtado Toribio, de 18 años de edad, Sergio Mariano Hurtado, de 18 años, Jorge García Mariano, de 22, Macedonio Mariano Pacheco, de 38, y Antonio Bravo Jesús, de 60 años de edad. La subprocuraduría presume que las víctimas que al parecer fueron acribilladas a tiros eran de algún estado vecino. Al parecer eran de Guerrero, del estado de Guerrero, no sabemos de la ciudad porque al final de cuentas ahorita, como lo repito, están en la identificación de los cadáveres. El subprocurador regional dijo que los cinco jornaleros fueron torturados. Con huellas de tortura, estaban muertos por supuesto, maniatados los cinco cuerpos. La subprocuraduría regional tiene las primeras pistas para esclarecer el múltiple homicidio. Con información de Karen Rivera, Informa, Guasar TV.